Te voy a explicar tres claves de cómo piensa Jeff Bezos, que tiene un altísimo valor y son perfectamente aplicables a cualquier escala. Si no sabes quién es Jeff Bezos, te voy a hacer una breve presentación de quién es. Es el dueño de Amazon. Punto. A Jeff Bezos lo admiro enormemente tanto su forma de pensar como su forma de ver las cosas. Para mí es un unicornio, es de esos que son únicos en el mundo. Y a mí me encanta extraer conocimiento de estos unicornios porque me sirve muchísimo para aplicarlo a mis historias, mis proyectos y mi día a día. Entonces, como todo lo que leo extraigo tanto contenido y tantísimas ideas de valor que no soy capaz de recordarlo todo, me gusta sacar algunos puntos claves, apuntármelos y recordarlos. Y de ahí estas tres claves que para mí valen oro. La filosofía del día uno y del día dos. Esto es extraído directamente de Amazon. Y voy a leer esto porque me parece muy bien cómo está explicado. La filosofía del día uno consiste en ser curiosos, ágiles y experimentadores constantemente. Consiste en ser lo suficientemente audaz para errar si hacerlo implica que se aplicarán las lecciones aprendidas para sorprender y satisfacer mejor a los clientes en el futuro. Esto significa que el periodo del día uno es cuando empieza la empresa y está completamente obsesionada en el cliente. Y necesita agilidad, innovación y sobre todo curiosidad para ser pioneros en soluciones nuevas y en aportar valor nuevo que no esté ya creado. Y el día dos es todo lo contrario. Cuando la empresa empieza a escalar, a hacerse grande, tiende a tener todos los conceptos del día uno totalmente paralizados. Y llevar a cabo todos esos conceptos requiere una labor enorme y sobre todo aumenta muchísimo el riesgo. Por tanto, el día dos es lo opuesto a enfocarse al cliente. La innovación ya no es tal porque innovar tanto tiene que ser muy certera, ya que si sale mal le puede costar muchísimo. La curiosidad se ve un poco desvanecida porque no pueden ser pioneros en cosas si no pueden estar innovando constantemente. Y obviamente la agilidad de tomar decisiones desaparece por todas las trabas burocráticas y todos los equipos gigantescos que tienen y todo un montón de fenómenos que les impide ser como eran antes. Por eso Jeff Bezos siempre habla de que nunca hay que llegar al día dos. Hay que mantenerse en el día uno. Porque el día dos significa parálisis y declive absoluto. Y con ello la muerte de la empresa. Sé que es un concepto que no es fácil de aplicar, lo sé, pero yo de aquí sacaría que hay que ser ágiles, innovadores y pioneros. Y sobre todo hay que evitar las complicaciones lo máximo posible. Segunda clave. Hay que centrarse en el cliente y no en la competencia. Esto puede parecer muy obvio, pero realmente no lo es tanto. Tendemos a ver qué hace la competencia, especialmente la que va por delante. Y eso nos hace estar siempre por detrás porque estamos esperando a ver qué cambio de dirección va a tomar. Es por eso que es muy importante centrarse en el cliente y escucharlo mediante los datos que nos va aportando para innovar y ser pioneros en algo. En algo, en algún servicio que podamos ofrecerle y que podamos probar a ver cómo responde. Porque si siempre estamos a la espera de lo que va a hacer la competencia, siempre vamos a ir detrás de ella. Y realmente hay que salirse del camino e ir a buscar el propio camino. Pero este concepto sí que creo que es el más aplicable y el más fácil de aplicar, aunque supone un riesgo. Y no estoy hablando de que necesites la mega empresa para aplicar esto. Puedes ser monitor de fitness y empezar a probar cosas nuevas con tus clientes que ya tienes. No se trata tampoco de reinventar aquí la rueda. Se trata de buscar formas nuevas de aportar valor. Ya sea con packs, ya sea tipos de ejercicios, yo qué sé. Lo mismo si tienes un restaurante o si tienes una tienda online. Siempre seguro que puedes aportar valor. Por cierto, si te está gustando este vídeo y eres un maquinador como yo, te recomiendo que te suscribas. Y la tercera clave de Jeff Bezos, que me parece brutalísima. En Amazon, si a un director, un subordinado, le viene con una idea, éste le va a tener que decir que sí. Y si es que no, debe llevar a cabo una tesis de por qué no puede ser. Y esto se hace para aumentar la fricción a la hora de decir que no. Y esto conlleva el hecho de que van a haber más ideas probadas. Lo cual incentiva la innovación y el ser pioneros en algo. Esta clave me parece muy interesante porque realmente es lo opuesto a como piensan la mayoría de empresas y la mayoría de proyectos. Ya que si alguien viene con una idea nueva, tiene que probar el por qué esa idea sí que funcionaría, el demostrar como con un business plan y todo un follón, que al final lo que hace es crear mucha fricción con la innovación. Jeff Bezos hace al revés. Él dice, mira, si realmente tú crees que eso no va a funcionar, demuestra por qué no va a funcionar. De lo contrario, probémoslo. Y si va mal, pues mira, va mal, lo hemos probado y ya está. Pero si tú crees que no va a funcionar, demuéstrame por qué no va a funcionar y no lo probamos. Lo cual, claro, crea una fricción enorme a decir que no, porque si hay que formular toda la tesis de por qué eso no va a funcionar y tal, aunque sea un director que tenga a todos los subordinados del mundo para que le hagan la tesis de por qué no, aún así es bastante pesado. Este último concepto, esta última tercera clave, la he sacado del libro Organizaciones Exponenciales, que hablan del modelo de Amazon, cómo funciona. Y me pareció interesantísimo este punto, precisamente porque es lo contrario al resto. Y eso incentiva la innovación, vamos, con esteroides. También hay que decir que para probar ideas así a lo loco y tal, el bolsillo de Amazon le permite llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Y nuestro bolsillo es ligeramente diferente. Pero no obstante, me parece que es un concepto muy bueno para aplicarnos, ya que muchísimas veces tendemos a rechazar ideas que incluso a nosotros nos vienen y ni siquiera las probamos por tener la tesis al revés, que tenemos que hacer una tesis de por qué funcionaría. Cuando hay un montón de ideas simples y pequeñas que no cuesta nada de probarlas, ya de entrada decimos que no. Entonces, me parece que es muy aplicable a nuestra escala. Espero que te haya aportado valor con estas tres claves de Jeff Bezos y nos vemos en el siguiente.